Música Mi nombre es Maximiliano Rodríguez, nací en Colonia Carolla hace ya 32 años, vivo en Buenos Aires desde los dos años de vida, soy hincha de Belgrano desde que nací, desde la cuna, por herencia. Mi abuelo era socio vitalicio, mi papá fue socio, yo soy socio y mi hijo que nace en un mes va a ser socio también. Fui socio en varias etapas del club, la primera vez que me asocié fue cuando tenía 19 años me acuerdo y estando en Buenos Aires, digamos que voy a la inversa de todo, cuando juega a Belgrano de visitante, acá mis amigos se organizan para viajar y van todos juntos, bueno a mí cuando me toca jugar de local trato de venir siempre, entonces cada 15 días por lo general estoy acá, pero vengo solo, o sea no vengo con nadie, trato de venir en cualquier medio de transporte, ya sea agarro el auto, me puedo pagar un pasaje, veo como hago pero trato de estar. Si a mí me preguntan lo que es ser socio de Belgrano y me da sentido de pertenencia, o sea siento que yo pertenezco a un lugar, que es esto, o sea el barrio, el Verdi, Belgrano, es mi abuelo, mi viejo, mi familia completa, así como le pasa mucho. Bueno a mí estando lejos me da ese sentido de pertenencia que por lo menos pese a la distancia pertenezco a un lugar, es más que un club de fútbol para mí y siendo socio es como que me siento parte y en lo que yo puedo aporto, aporto pagando mi cuota al día, al día de mañana quizá aporte de otro lado, pero hoy es la única forma que yo tengo de ayudar al club. Los invito a que se asocien porque es una sensación muy linda la de sentir que el club es uno mismo. Para mí vivir lejos no es excusa para no hacerte socio, para el amor no existe la distancia. El mejor refuerzo para el club es un socio comprometido.